Youtuberos, reconocer un tema musical que estamos escuchando es muy fácil de hacer usando el teléfono móvil con la aplicación SoundHound. Damos un clic sobre la Play Store, damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil. Para encontrar la aplicación vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de SoundHound y aparece en la pantalla principal y en la ventana que aparece ahora pulsamos Comenzar. Ahora presionamos Permitir, nuevamente presionamos Permitir. Para saber el nombre del tema musical que estamos escuchando pulsamos sobre este círculo y después de unos segundos en esta ventana aparece el nombre de la canción. Ahora han puesto otra canción y para saber el nombre del tema musical pulsamos sobre este círculo y después de unos segundos en esta ventana aparece el nombre de la canción. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo saber si en mi teléfono existen carpetas extrañas y este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con Segurit Master y este link para aprender cómo poner nuevos fondos de pantalla a tu teléfono móvil con 4K Wallpaper y este link para aprender cómo grabar con la cámara del teléfono móvil desde muy lejos sin que te descubran.